Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda semana del curso que lleva como título Cultura e Identidad. Esta semana nos vamos a enfocar en saber diferenciar los conceptos de cultura e identidad que en la cotidianidad se pueden confundir. La definición de lo que soy y qué nos diferencia del otro es fundamental para crear una identidad y así tener una relación simbiótica con la cultura pública y el hábito personal. Considerando entonces las muchas culturas e identidades que abundan, tenemos que aprender a dialogar validándolo. Es decir, a las diferentes naciones que habitan este territorio, en un acto político de fraternidad y autonomía, es hora de cambiar.